y hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy señores vamos a jugar una partidita en clasificatoria estos días y esta semana vamos a estar dándole duro 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 a lo que son las clasificatorias para poder subir a lo que es el máximo rango lo más rápido posible ya que ahorita nos encontramos en un poquito más arriba de diamante así que vamos a ver si sale una buena partida y por lo pronto vamos a lo que es nuestro mapa del tesoro y vamos a ver si sale una buena partida vamos a ver si se alinean los astros y se alinean las estrellas y todo conspira para que podamos sacar buena partida y vale vamos a jugar les comento chicos yo antes de aventar una partida muchos me preguntan que antronics grabas y te sale a la primera o como le haces todas tus partidas son de win y ahorita voy aclarando gente yo todas las partidas que juego normalmente no son las primeras que grabó yo grabó unas dos tres veces antes de que salga una buena partida porque muchos tienen esa duda de que si salen siempre las buenas partidas a la primera y pues no les comento no salen las buenas partidas siempre la primera tengo que jugar una o dos calentar una o dos y ya como la tercera o la cuarta vez que empiezo a grabar sale una buena partida así que no crean que es de hoy me siento y grabo y ya no no nada de eso para que muchos no piensen de que hoy todo me sale a la primera no nada de esos chicos vale vale gente vamos a empezar aquí a lo que es recorrer vimas act y les comento en clasificatoria casi nadie cae que ni más act y casi nadie cae en mi más act y así que vamos a empezarnos a mover y ok vamos a ir equipándonos lo que es el sartén y ok tenemos un poquito de botiquines ya tenemos bastantes de hecho porque voy a tirar tantitas cosas porque ya necesito en realidad tantas balas no necesito tener tantas balas mejor me preocupo más por botiquines si estuviera en escuadra fíjense si me preocuparía por llevar unas 200 balas unas 250 pero en escuadra digo en solitario con una con 100 balas tienes con 100 balas de ar y unas 50 smg tienes ok vamos a movernos mire ok me voy a llevar estas dos armas sé que es una locura muchos a muchos no les gusta esta arma que traigo a la mano pero me gusta porque el skin saca anuncios saca anuncios chidos y se ven se ve cool lo que yo que íbamos a seguir luteando por aquí y vale vale con ocho botiquines está perfecto así que ese espacio ahí lo voy a dejar por cualquier cosita que vaya a ocupar en un futuro miren uy mataron con un mp si es el mismo skin que yo traigo nada más que quien sabe dónde esté ese men así que vamos a buscar gente no aparece nadie vale chicos vale 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 miren miren cayó un airdrop está cayendo un airdrop vamos a ir a lutearlo vamos a ver si podemos sacar algo de provecho me conformo con una grosa o no sé si tenemos suerte algún lanza papas o bueno una wm también estaría bien ya que estamos aquí en un buen lugar para usar a wm así que vale vale tenemos hay un enemigo si me sale una wm papá lo podemos franquear desde aquí ok el equipo nivel 3 y grosa perfecto ok el enemigo se encuentra vale está en la iglesia está prácticamente se me hace que se quedó arriba de la iglesia campeando miren ese lugar ya es preferido también para los camperos que se quedan arriba es como el techo de factory pero en pic ahí también ya hay mucho mucho campero en esa zona me ha tocado ver gente que cuando viene cerrando zona salta de ahí saltan como tres diablos así que vale 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 por andar hablando vámonos chicos vámonos 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 ese men está en la casa si voy hacia él me va a reventar así que vámonos moviendo si les comentaba allá arriba hay gente siempre se ponen a cambiar también ahí en esa casa de pic ojo ojo por aquí hay disparos por aquí hay disparos gente vamos a ver si podemos local ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi está dentro de la casa listo listo lo destrozamos con la grosa en nuestra primer bajita fíjense en la partida está yendo muy muy lenta como les comento ya son rangos un poquito altos y la gente no se empieza a arriesgar tanto es la diferencia porque les comento en platino y en oro y me hacía 6 kills 7 kills había partidas creo que subí una vez una partida subí una captura ahí a lo que es mi comunidad y eran 16 kills en lo que era platino y porque tantas antrónicos porque la gente no cambiaba tanto la gente si salía mucho y se armaban buenos los combates se encontraba gente rápido 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 y ya cuando entras a diamante y heroico etcétera las partidas son muy lentas de en serio te encuentras gente súper raro la gente juega a las orillas y por eso las partidas se vuelven un poquito más tediosas por eso siempre les he dicho que yo prefiero jugar casuales que hay más acción en las casuales siempre te divierten mucho más porque no pierdes punto con ese men vale vale a ese men uy a ese men nada más le hicimos cosquillas creo que trae chaleco blindado porque cuando trae chaleco blindado nunca le vas a bajar más de más de 10 y ese men le bajaba 8 7 así que parece que trae chaleco blindado vale vamos a empezar a movernos bien vamos a quiero lutear balas de aire vamos uy este men de dónde salió este men de dónde salió qué rayos qué andabas haciendo aquí amigo a ver a ver a ver buena 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 uy bueno las paredes glue indispensables obvio que me las llevo y vamos a ir a zona que queda poquito tiempo quedan 20 segundos vamos para allá quedan 20 enemigos chicos uy aquí hay otro men aquí hay otro men aquí hay otro men venía llegando venía llegando a vimasacti ven buena 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 venía llegando a vimasacti y se empiezan a armar los golpes ok ok tenemos tenemos zona como quieran no estamos tan tan mal vamos a ver si no viene nadie corriendo de por aquí hay que andar atentos vamos a ver dónde cierra la nueva zona gente hay que esperar para ver a dónde nos movemos vale son cerró en zona camper ahí así le denomino yo a esa zona de de hangar la verdad nunca me ha dado buena espina ir para allá nunca me ha gustado ir para allá porque hay demasiadas torres en serio no sé si se han dado cuenta que en hangar en hangar hay demasiadas garitas torres como le quieran llamar hay un montón así que es como un campo minado no sabes en dónde va a haber alguien arriba y te va a demoler y lo peor es que tienen ventaja que te pueden dar súper buen hecho desde arriba sin apuntar también así que hay que andar con cuidado y vámonos por acá arriba la verdad prefiero evitar uy escuché algo dónde está bueno 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 buena no les no le escuchaba más más lejos fíjense le escuché un poquito más lejos ok también acá hay acción vamos a ver si podemos muy bueno remataron ahí a alguien vamos a ver si podemos ver dónde están dándose aquí de a tiros vale vale aquí hay paredes de glu miren no me confío tanto pueden tener lanzagranadas y adiós fiesta cuando alguien tenga pared glu vean una pared glu nunca vayan hacia él nunca vayan hacia él es súper mala idea porque tú no sabes que tiene el enemigo pero el enemigo sí sabe que es lo que tú tienes en la mano miren les comentaba a maldita sea el bipode no 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 me funcionó no que yo que este men no sé que tenga creo que trae un rifle me disparó con rifle ahorita pero no sé cuál sea su arma secundaria vamos a tomar un poquito de distancia no quiero que la complique este men a ver vámonos vámonos la zona ya se está cerrando hay que moverse ahorita nos enfrentamos contra él siempre le ha dado prioridad a la zona chicos siempre he dicho pelear en zona pelear en zona vale llegamos al campo minado recen porque no haya nadie en esa torre vamos a ver a ver a ver no no hay nadie ya me hubiera disparado de ley ya me fui bueno pero tengo alguien atrás hay que moverse gente que moverse no hay que no no me voy a subir vámonos así del tirón aquí no va a tener ángulo no tiene por qué tener ángulo aquí bueno 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 estamos sobreviviendo estamos escabullendo los chicos estamos haciendo la de survivor man vamos a ver si no este menú bajo por aquí va a bajar directamente va a bajar así bien lineal desde allá de vez de bimas activamos a movernos por aquí uy un men uy tres lanza para uy que que buena que buena le bloqueamos el tiro y se eliminó que buena que buena que buena que buena no no manches me la bañen dejen su like chicos en ese momento en este momento deja tu like por esa jugada de de un mlg pro nada no se crean no soy puro nada no se crean chico no soy pro fue de pura suerte en serio dije de casualidad agarro la pared luego se la puse y se suicidó ese men que buena le hicimos que buena le hicimos ok ok quedan quedan seis enemigos miren vale a ver a ver ok cerró zona de un del lado izquierdo y vamos a movernos gente pero no me da buena esquina irme por aquel lado ok ok vamos a ver si se asoma bueno hay que irnos a zona no hay de otra me van a empezar a disparar tengo que aprovechar el bug ya que se están disparando de aquel lado a ver a ver a ver vale vale este men ya me localizo me quedan dos paredes glue vamos a ver si podemos hacerla no no tiene ángulo no tiene ángulo este tipo bueno chicos aquí siento que ya va a valer a ver ok tengo ese men de la torre lo quiero reventar con un papazo en el techo pero no puedo desde aquí no tengo ángulo uy aquí hay alguien maldita sea buena buena terminamos no estoy muerto estoy muerto estoy muerto corre 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 no bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo salió buena partida como quiera top 3 y nos estamos viendo para la próxima bye